A tu lado que te voy a rebasar Soy el rey de los caminos, siempre vivo en carretera ser mi buen camión carguero y a según sea mi destino en espejos y defensas voy cambiando de letrero no le hace que sean casadas, al cabo no soy celoso ya llegó por quien lloraban el amor de las dejadas, el chofer más cariñoso que las tiene alborotadas tengo más suegras que las millas transitadas en cada pueblo voy dejando algún recuerdo gotas o placas, grandototas o chaparras yo soy parejo y voy haciendo lo que puedo si no regreso mi vida, le pones goce al niño ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!